Con mucho cariño para Chimpa Calle de mi vida, de su onda latina Pasando el puente de piedras, a la changara llegué Hasta Chimpa Calle donde está, la chica que quiero con mucho amor Las que sus besitos me sabe dar, a cambio el cariño que le entregué Acariciando sus manos, una noche la besé Cual si fuéramos hermanos, amor puro le entregué Chimpa Calle de mi vida, yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo de este amor que te ofrende Para aquí con sus fiestas ¡Vamos a Chimpa Calle! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 Pasando el puente de piedras, a la changara llegué Hasta Chimpa Calle donde está, la chica que quiero con mucho amor La que sus besitos me sabe dar, a cambio el cariño que le entregué Con mucho cariño, parecita, Pablo y Pati, con mucho amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!